El día de hoy vamos a preparar algo fuera de serie, unos New York bañados en una miel habanera, una cosa espectacular. Así que si quieres saber cómo preparamos esta delicia, quédate al final del video y no olvides dejar tu buen like y suscribirte. Mis novatos, como ya vieron al principio del video, el día de hoy vamos a preparar una espectacular New York en una miel que tatemamos. También una miel que ahumamos y con un sabor habanero espectacular. Ah, caray, eso sí me interesa. Así que si quieres saber cómo lo preparamos, bienvenidos a un nuevo video. Yo para iniciar el carbón, mis novatos, les quiero presentar este nuevo producto que es del Novato del Asador. Próximamente va a ser en Mercado Libre. Por el momento solo lo encuentras en Torreón. Y también usé esta friqueta para poder iniciar nuestra lumbre acompañada de una chimenea para no batallar nada. Entonces, ya que tenemos nuestra lumbre bien iniciada, vamos a preparar nuestros New York. Aquí yo tengo estos dos espectaculares piezas de New York de 2 pulgadas. Miren, me traje aquí lápizito para saber más o menos cuánto nos pesa. Miren nada más. Arriba de medio kilo te vas a echar, compadre. No duermes tres días con... ¡Que chille! Un saludo para mi compadre Paco Yazo. Entonces, vamos a preparar estos New York con una sal de un buen amigo que se llama Flippi Nevarez. Pero antes de preparar los New York, vamos a ahumar nuestra miel. ¡Ahora sí viene lo chido! Aquí de este lado vamos a agregar nuestra miel. Yo voy a usar un sartén de fierro vaciado. Aquí como pueden ver, también ya tengo mis habaneros que antes de picarlos, los vamos a tatemar. De una vez los vamos a agregar a nuestro asador para que vayan agarrando ese tatemado delicioso. Ya que tenemos nuestros chiles bien tatemados, vamos a vaciar, a vertir, a chorrear, a llenar nuestro sartén de mierda. Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta. Ya tenemos la miel en nuestro sartén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más vamos a ponerlo en nuestro asador. Realmente pues no tiene ciencia, ¿no? Lo más lo vamos a arrimar. Pero aquí lo especial es que nuestra miel la vamos a ahumar. ¿Cómo la vamos a ahumar? Este tipo de asadores tenemos esta abertura. Vamos a agregar nuestro chip. Yo tengo estos, a lo mejor ya conocen la marca, pero pueden usar los que quieran. Y del sabor que ustedes quieran, mezquite, lo que más busquen. Pero como no están húmedos, vamos a agregar nada más unos cuantos para generar humo. Obviamente cerramos aquí y vamos a tapar nuestro asador. Para que ese humo que va a empezar a salir, se quede atrapado y nos dé ese ahumado en nuestra miel. En lo que se termina de ahumar nuestra miel, empezamos a picar nuestros chiles habaneros. Hay que tener mucha precaución, porque al momento que ya lo agarras con tus manos, ya no te vas a tocar tu carita, bello, porque te vas a enchilar. Mis ojos, mis ojos. Entonces vamos a empezar a picar nuestros habaneros. Ya que tenemos nuestros habaneros bien picaditos, los incorporamos a nuestra miel ahumándose. Llegamos ahumando por otros cinco minutos y empezamos a preparar nuestros New York. ¡Neta me lo juras! Más brava que brava, más huele, eh. Que brava, man. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un clásico! Ya tenemos nuestra miel. Ahora sí, hice larga la espera para sazonar, para rubiar nuestros hermosos New York usando la sal de mi buen amigo Flippy. Hermano, un abrazo. Gracias por el detallazo, está buenísima. Vamos a llenarlo de mucho sabor. Recordar que estos son dos pulgadas, así que hay que echarle por todas nuestras partes de los cortes. Bueno, nuestras partes, no, las partes de la carne. Entendemos, ¿no? No entendí. Y ahora sí, me chille esa parrilla. ¡Que arda nuestra res! Fíjate, hay que recordar que son cortes muy gruesos, por lo cual, también por sus lados, los vamos a sellar. Hay algo que este joven no haga bien. Mi gente, ya salió nuestro New York. Vamos a fajiarlo y a vertir ese espectacular miel habanera ahumada. Yo aquí ayuda, mi gente, me voy a ayudar. Yo aquí ayuda, me voy a ayudar. Yo aquí en la ayuda de un colador para evitar toda la piel. Nuestro chilabanero, echamos nuestra maravillosa miel. Mi gente, ¿qué les parece este espectacular resultado? La neta, ya lo probé. Está de locos. Inténtenlo en sus casas, no se van a arrepentir. Es una manera diferente de preparar un corte fino. Llamémosle fino, pero un corte de bastantes pulgadas. Hacerlo con miel habanera le da un resultado espectacular. Y como siempre, muy agradecido por todo el apoyo que siempre le han dado a este canal. Por lo tanto, se vienen los saludos de esta bonita semana. Un abrazote para mi amigo Carlos Palma. Un abrazote para mi carnalito Efraín Álvarez. Para mi carnal Rogelio Torres Moreno. Para Gerardo Jiménez Ortiz. Y para mi carnal Miguel Cuella. Sin nada más que agregar, mi gente. Prendan el carbón con amigos. Pero siempre, préndanlo en familia. ¡Vai! En el asador se pasan muchas horas. Llega lo que ticas, pero luego te enamoras. TikTok hace el reloj. Es tiempo de ver un video del novato en el asador. En el amador se pasan muchas horas.